Toda esta polémica hemos visto pues la postura, la verdad, del Partido Popular. El señor Fijó dice que no le gusta ni lo que ha dicho Miley ni la respuesta de Sánchez. Pero que empezó todo esto fue Sánchez. Vamos a escucharlo. Lo vemos también con el conflicto iniciado por el gobierno de España con el gobierno argentino, al que también quiero referirme antes de terminar. Ni el gobierno del señor Sánchez que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina ni el señor Miley que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí desde luego no me representa. En ningún caso. Porque lo que ha hecho el señor Miley es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos. Con el máximo respeto, creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia teniendo en cuenta que su gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia. Con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia. Creo que a este gobierno se le puede criticar y pedir todas las explicaciones que deba dar con otras formas y de otra manera. Pero desde luego tampoco voy a aceptar las lecciones de este gobierno que hace lo mismo cada día y nos pretende convencer además que Sánchez es el Estado. Pues ahí tenemos las declaraciones del señor Feijó, pero yo creo que le falta algo. Hay algo diferente. Es que están diciendo a Miley que es un drogadicto, sin ninguna prueba y aquí hay graves indicios, gravísimos indicios de que la mujer de Pedro Sánchez es una presunta corrupta. Es que esa es la gran diferencia entre lo que uno dice es verdad y lo que dicen los otros no. Bueno, es que... O presuntamente verdad. Exactamente. Pero quiero decir, el ataque... Si aquí no se trata de... ¿De dónde ha venido el ataque primero? En decir que ha consumido sustancias. Señor Óscar Puente, yo no entro en esas cuestiones. Lo que pasa es que le falta a usted un poco más de inteligencia. En opinar, en decir o en expresar lo que quiere decir. Lo que quiere decir que es que Miley puede actuar como un caballo desbocado. A usted le gustará más o menos. A mí me gustará más o menos. Pero usted no puede decir que ha consumido sustancias. Evidentemente. Pero lo que sí tenemos sobre la mesa son los indicios claros. Y se puede decir que está en contra de las libertades cuando se presenta argentino más... Bueno, eso ya es más grave. Claro, y que si es un fascista... Exactamente, que Miley no es un fascista. Eso lo ha dicho el propio Sánchez. Anarcocapitalista, antes lo hemos hablado. Y luego mil cosas más donde no tienen ninguna razón. Pero sin embargo sí hay razones en lo contrario, en la postura contraria. Que repito que estamos hablando de la investigación de Begoña. De Begoña Gómez, que es la mujer del presidente de gobierno. Y con la trama de Coldop, con la trama de... En fin, con el resto de tramas que existen. Sobre la mesa que atañen directamente al Partido Socialista. Pero en concreto, por ser determinante. El tema de Miley es que lo único que está diciendo es que a Begoña. A la señora Begoña se la está investigando por un juzgado. O sea, es que puede haber corrupción o no puede haber corrupción. Ya lo veremos. Pero simple y llanamente. Eso sí, ustedes, para elevar la tensión y para elevar el listón. Mintiendo, repito, mintiendo, sí lo hacen muy bien.